Infórmate con la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Para la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico es una misión fundamental garantizar la seguridad de los usuarios del corredor vial Búgalo-Guerrero-Buenaventura, motivo por el cual se efectúan constantemente jornadas de seguridad vial en diferentes sectores y municipios, realizando jornadas pedagógicas con la Secretaría de Tránsito del Valle y la Secretaría de Tránsito de los diferentes municipios. Para generar conciencia entre los conductores de motocicleta de los peligros que corren al no respetar las señales de tránsito y no usar los elementos de protección, la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico realiza constantemente jornadas de seguridad vial en los diferentes municipios de influencia del corredor vial, en esta ocasión llevando un simulacro para que los conductores de motocicleta, que son uno de los más afectados en los accidentes de tránsito, pongan su destreza a prueba y hagan una evaluación de sus conocimientos en temas de conducción. ¿Qué es este simulador? Es un dispositivo, es un camión que trae un vehículo tipo moto para enseñar la forma correcta de conducir. Como él viene todo sistematizado y trae unas pantallas, va indicando los errores que comete el conductor al conducir la motocicleta. Allí van quedando todos los errores registrados. No, me parece muy bien, muy bien porque le enseña a uno cómo conducir, cómo andar en la vía y esto es muy, muy importante para nosotros los conductores, para que tengamos más responsabilidad en la vía. Muy buena, porque aprendes cosas que uno no sabe y pues son normas de tránsito que uno a veces anda en la vía y no las conoce y aquí las aprende. Estas acciones de la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico en conjunto con otras entidades se continuarán realizando a lo largo de este año sobre el corredor vial Búgalo o Guerrero Buenaventura para generar conciencia por el cuidado de la vida, la protección, el control y la disminución de riesgos de muerte o lesiones, ya sea en medios motorizados o no motorizados. Hoy en día pues hemos logrado esta gran articulación y esperamos que la gente pueda atender las recomendaciones que se han dado, respete las señales de tránsito, conduzca con precaución y tengan sobre todo en su mente que es importante mantener una vía segura para que todos podamos disfrutar de ella. Este fue un clip informativo de un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Si viajas en la ruta Búgalo o Guerrero Buenaventura, tienes derecho a los servicios de grúa, cama baja, ambulancia, carro taller y vigilante vial. Solicítanos marcando el numeral 180 o al celular 311-441-5479. Tenemos un centro de control de operaciones a tu servicio las 24 horas, todos los días de la semana, para atender incidentes, accidentes y emergencias. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.